Y no, el compromiso en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales, con empate a uno entre el equipo Blanco Blanco, el Once Caldas y el equipo que dirige el profe Alexandre Guimaraes. ¿Tuvo América para ganar? Por supuesto que tuvo América para ganar. ¿Qué le impidió al equipo que dirige el profe Guimaraes traerse los tres puntos a la ciudad de Cali? Eso lo vamos a debatir en este video. Así que, bienvenidos y acompáñenme. Dirige Gabriel Orozco. Gabo. Si quiere estar al día en todas las noticias del fútbol de América, tiene que tener OneFootball. Bueno, hay que decir que el empate no es un mal resultado. Siempre la plaza de Manizales va a ser una plaza complicada. Once Caldas, un rival que suele complicar en condición de local. Pero hoy quedó esa sensación, ese sinsabor, pese al empate, que América mereció más. Que el partido termina en tablas, pero que América pudo ganarlo al Once Caldas. Un primer tiempo muy bueno por parte del equipo que dirige el profe Alexandre Guimaraes, pero toma decisiones equivocadas en la parte de adelante. Diner Quiñones, cuando tiene que pasarla, se excede en la individual. Cuando tiene que hacerla individual, termina pasándola y equivoca el pase. Peña se equivoca también en una jugada puntual, donde tenía la posibilidad de haberse la tirado en el segundo tiempo. A Diner Quiñones decide hacerla individual e increíblemente se pierde una opción clarísima para el equipo americano de irse arriba en el marcador. Y al primer tiempo termina 0x0 con un América sólido en la parte de atrás, con un América que sigue demostrando condiciones en la parte posterior, que sigue demostrando que va a ser un equipo muy difícil para que el rival pueda marcarle, para que el rival pueda pasarle por encima. Siempre que esté concentrado va a ser muy complicado que el rival pueda notar en el arco que defiende hoy por hoy Joel Graterol. En la segunda mitad, el único descuido del partido, luego de un tiro de costado, un rebote que le queda a hombre de Once Caldas, el balón lo manda a guardar, nada que hacer para Joel Graterol, desatención de los centrales, de los volantes de primera línea, y el 1x0, que para mí no era merecido en ese momento para el Caldas, pero el fútbol no es de merecimientos. Y se iba y ponía adelante el equipo local. Luego, en una jugada de tiro de esquina, América cobra, balón en el palo, luego de un cabezazo de Marlon Torres, el rebote le queda al central, ejecuta el rebote, y el balón al fondo de las piolas para el 1x1. Bueno, muy rápido América consiguió el empate porque merecía, por lo menos, no ir perdiendo el compromiso en el estadio de Manizales. Hizo un par de cambios. El profe Guimarães saca a Peña, que ya habíamos mencionado, se perdió una posibilidad por pecar por individualista. Sacó a Pérez, ingresa a Lemus y al argentino Barbas. Este que al final termina siendo importante por un pase, un tremendo pase, un balón filtrado, en el que después del remate le queda increíblemente el balón solo a Daniel Hernández, 5'50, sin portero. El balón era solamente empujarlo, soplarlo, era más difícil botarlo que hacerlo. Hizo la más difícil, lo botó, el balón pegó en el palo, sin portero, absolutamente solo el blooper de la semana para Daniel Hernández, que se perdió la victoria del conjunto americano debajo de los tres palos. Cerró mejor el partido América, fue el más incisivo, el que atacó, el que buscó hasta el final el partido. Y por eso digo que queda esa sensación de que, pese a que el empate no es un mal resultado, pues cree uno que América mereció mucho más ante el equipo Once Caldas de la ciudad de Manizales. De momento América se ubica octavo, tiene unos partidos pendientes, uno de ellos se jugará el próximo miércoles para ir adelantando y tomando mejor las fechas que América tenía pendientes y podrá seguir instalándose dentro de ese lote de favoritos de los ocho. Lo más importante y lo rescatable, digo, sigue siendo América sólido atrás y sigue generando fútbol ofensivo. Ojo que este América ya no es como en otrora Ramos dependiente. Hoy obviamente pesa la ausencia de Adrián Ramos, pero no es un equipo que dependa única y exclusivamente en el sector ofensivo de este jugador. Claro que hará falta y hace falta cada vez que no esté el capitán, pero América también y el profe Guimarães nos ha demostrado que encuentra otras maneras de cómo también intentar llegar al arco rival, generar algo de fútbol y demostrarnos como hoy que este tipo de partidos pueden ganarse. Una lástima a lo que se perdió América, las malas decisiones que creo que hoy fue lo que le impidió sumar tres puntos para regresar a la ciudad de Cali. Victorioso, pero creo que se sigue notando la mejoría y siempre que siga evolucionando para mejorar, pues seguramente Richa seguirá ilusionado. Comienza a ilusionarse usted con este América. Estos últimos partidos comienzan a darle ese sabor de que sí va a alcanzar para estar en los ocho y pelear algo importante este campeonato. Esa es la pregunta de hoy. Los leo aquí en la cajita de comentarios. ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva en los últimos partidos para usted? ¿Qué piensa de usted, América, en los últimos juegos? Los leo aquí en la caja de comentarios. Comenten y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos siempre en los micrófonos de América en la Red. ¡Gracias! ¡Gracias!